Él tiene una patología del talón, del pie derecho y del izquierdo de los dos, que viene siendo una enfermedad que se llama Haglund. El nombre es entesopatía o es una patología que afecta el tendón de Aquiles en la inserción. El tendón de Aquiles se calcifica por múltiples lesiones, puede ser de tipo deportivo, eso hace microcalcificaciones, se calcifica el tendón de Aquiles en la inserción y produce mucho dolor y el paciente cogea, le cuesta las actividades deportivas. Yo manejo un área muy interesante que es el área de las ondas de choque. Las ondas de choque médicas lo que hacen es que a través del uso de un sistema de ultrafrecuencia que emite ondas de choque, hace que el paciente mejore esas lesiones, se reestructure nuevamente el tendón de Aquiles, vuelvan los tejidos a la normalidad, se eliminen las calcificaciones. Es algo que forma parte de la medicina deportiva y la medicina moderna. Las ondas de choque para el caso de un paciente con Haglund, o lo que llaman también coloquialmente, lo llaman espolón posterior del calcáneo, para ese tipo de paciente consta de cuatro dosis fundamentales. Son tres dosis, una dosis que se hace semanal por tres semanas y luego un refuerzo que se hace a la tercera semana. Con esas cuatro dosis el paciente va a mejorar totalmente la lesión que tiene en el Aquiles y mejora totalmente la entesopatía o la lesión de inserción del tendón de Aquiles. El peligro de la entesopatía del tendón de Aquiles en pacientes mayores de 40 años es que se puede romper el tendón de Aquiles en la inserción, porque eso nos está hablando de un debilitamiento de las fibras del tendón. Las fibras se van debilitando, se van calcificando y se van haciendo cada vez menos resistentes, lo que significa que en cualquier momento puede sufrir una ruptura. Además que incapacita bastante al paciente para caminar, para sus actividades normales, tiene grandes rangos de incapacidad.